Se abre paso en Colombia el voto virtual. ¿Cómo así, Bonilla? Pues, Vicky, es que la pandemia está cambiando muchísimas cosas. Recuerde usted que hace algunos días hubo una polémica por un millonario contrato de la registraduría y hoy se hizo una audiencia pública en donde estuvo el registrador, la procuraduría. ¿Y cuál es la idea de esto? Ahorrar costos. Y como se está viendo que la virtualidad funciona, pues lo que están proponiendo, mire usted, es que haya voto virtual, que los colombianos en el censo electoral puedan prender un computador y participar en las elecciones. Mire las explicaciones. De manera que cualquier ciudadano pueda votar virtualmente, así como actualmente estamos votando en el Congreso de la República, así como están votando en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, que cualquier ciudadano pueda votar de manera virtual y de esa manera podamos reducir los índices de abstención en nuestro país. Para este proyecto de acto legislativo vamos a convocar unas audiencias públicas con expertos en el tema electoral, con expertos en el tema digital, de manera que podamos fortalecer el proyecto de acto legislativo que presentaremos el próximo 20 de julio. Así que vamos a ver si funciona. Lo cierto, Vicky, es que si esto sale adelante, pues los costos que se ahorrarían serían demasiados. Imagínese, se imprimen 32 millones de tarjetones, por ejemplo, para una elección presidencial.